Bueno, agradecemos el contacto a Mauro Leiva, la gente de RIL Negocios Inmobiliarios, este contacto con, cariñosamente le decimos el pájaro, lo conocemos porque tenemos edades similares seguramente, Cristian el pájaro domicil, un jugador que brilló en Newells, en Independiente, jugó en varios equipos realmente importantísimo, hoy está relacionado a la parte técnica, pero ya vamos a hablar con él, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás en Rosario, provincia de Santa Fe? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, ¿cómo andas? Un grupo. Bueno, Cristian, realmente una carrera importantísima la tuya, contanos un poquito cómo arrancaste, recién decía Martín, arrancaste, creo que se entró el Córdoba a Rosario, ¿no? ¿Jugando a fútbol? Sí. Sí, sí. Bueno, pero realmente una carrera enorme, una carrera bárbara, un jugador brillante, de estos que realmente lo sentía, en Independiente te vimos brillar, en Newells Oloy también, un buen paso por el fútbol mexicano, dos veces, como dijiste. Bueno, uno, yo no me quejo, de decir, yo no me quejo de la carrera que hice, tuve la oportunidad y no me tocó desaprovechada, cuando jugamos la final de la Bumorea, cuando jugamos de la final de la Bumorea, entonces, siempre digo lo mismo, el fútbol no me regaló nada, no me le dio nada, ni yo tampoco estudo. Cada uno con sus virtudes y su defecto trató de dejar en el campo de juego lo mejor para el instituto que defendió. ¿Cuál gol fue el más importante en la carrera de Cristian Domisi? Yo tengo en la memoria uno de Independiente, en un gran trabajo, en una Supercopa Sudamericana, creo que 95 contra Flamengo, ¿puede ser? Sí, sí. Fue en el año 95, la primera final en Cancha Independiente. Bueno, para mí son dos los goles importantes de mi cadena. Uno es el famoso 8 de marzo, el gol del agua central, y el otro es ese, el de... El 2 a 1. Independiente frente a Flamengo. Sí, que marcó el 2 a 1 en el global y la Copa Sudamericana para el rojo. Así es, sí, sí, exactamente. Bueno... Para mí, en contexto diferente, en situaciones diferentes, pero bueno, a la larga sirvió para poder festejar. Uno puede festejar el haber ganado un clásico con todo lo que llevaba ese partido, y el otro para ganar un título internacional en Maracaná. Entonces, es algo que muy pocos sugieren el gusto. Un clásico, hablando de una ciudad muy futbolera, como es Rosario, muy fanática. O sos de Central, o sos de Newell. Sí, exactamente. Por eso es que estanca la rivalidad que hay en el buen sentido. Sí, sí, sí. Por lo menos de mis conocidos... En el folclore, como decimos nosotros. Exactamente, el folclore. Es muy lindo, hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que sufrirlo. Porque cuando recuerdas lo sufrís, cuando no ganás, lo gozás. Entonces, es un clásico para mí único. No tuve la oportunidad de jugar un River, un River Boca, un estudiante de gimnasia. Pero después de lo que es clásico, se habló de eso. Perdón, Independiente River no jugué. Unión con el River no jugué. Así que es incomparable. El clásico no se ha ido, incomparable. Bien, sin duda, una carrera. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás, Martín? Te saluda. Bueno, hoy por hoy estás como director técnico. ¿Cómo fue esta transición, Cristian, de jugador a técnico? Siempre por ahí lo solemos hablar con exjugadores. ¿A alguno le fue más leve? ¿A otro por ahí le cuesta un poquito más antes de estar en la cancha y hoy estar sentado en el banco dirigiendo? No, en una distorsión. Yo terminé un torneo. Yo decidí tomarme una vacación. Cuando estaba de vacaciones me llamó un dirigente de unión para si me interesaba ahí, a inferiores de unión. Bueno, lo pensé, lo analicé. Ya tenía 34 años, iba por 35. Tenía medio año más de contrato. Tenía medio año más de contrato. Y luego dije, bueno, pero acá está bien. Estendí un poquito más de vacaciones y ya está. Me decidí, ahí está. Pero no me tiene eso que son vida. Ah, no. Eso no son vida más, además. Y hoy con la panza, con la rodilla, con todo inconveniente que uno puede tener, se da la oportunidad de jugar un partido y uno no juega. Uno lo juega porque el sabor ese no se da más. Seguramente si entras a la cancha de Newell, por ejemplo, y juegan Newell y Central, y te dejan entrar adentro de la cancha, y ves ese clima, te dan ganas de ponerte los cortes y jugar. Es como decís. No, no, eso ya no. Porque uno tiene que ser realista cuando su tiempo pasó. No, 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 pero, Cristian, pero digo, asimilando como que uno pudiera estar a la altura de los que van a jugar, obviamente, ¿no es cierto? Por la edad. No, no, no sé. A mí se me pasa por no jugar. O sea, es decir, a mí que mucho juego yo sé que soy competitivo, sé que ahora tengo que jugar con los veteranos. Exacto. No sé. Eso es lo que quiero yo. Es decir, cuando tengo la oportunidad de jugar al nivel que hoy uno está, es lo único que me interesa. Después, nada, no, no se me pasa porque yo, es una forma de pensar. Muchos yo prefiero que estar, sí, no, es lindo estar, pero no estar por estar. Y yo siempre digo que la cancha tiene que estar para cumplir, no por estar. No, no, seguro, seguro. Cristian, jugaste con grandes jugadores, ahí estaba viendo recién unas imágenes de apoyo con el gringo Scoponi, con el Chocho Leop, con grandes jugadores, el señor Solboy, de grandes jugadores. Sí, no, no, voy a jugar. ¿Con quién te llevabas mejor y te complementabas mejor, digamos? No, yo me sentía muy cómodo teniéndolo a Juego por un lado y a Alfredo Mendoza por el otro. Creo que fue un... Sí. Una buena línea de ataque, pero no solo con lo que nombraste, jugué, jugué con campeones mundiales. Sí. Y lo tuve el compañero Jorge Buruchara, lo tuve el compañero Klausen, y al final de la carrera lo tuve el compañero de él, fui compañero de Bernard Schulte, así que Jorge Campos, es decir, jugadores que... Sí, con mucho roce. Sí, con mucho roce. Sí, también internacional, Fabi Montrealbrón, jugadores que... que vos se solucionan a su campeón mundial, sí, con jugadores importantes. Cristian, ¿hoy estás dirigiendo? No, bueno, hoy... tendría que estar dirigiendo, pero bueno, agradezco esta pandemia que me habló acá en Argentina, porque yo tenía todo a mi lado con el Salvador, porque me ha dirigido el Salvador, y bueno, la pandemia me habló acá, entonces, bueno, ahora están las cosas un poco frías, porque es el motivo de la situación de cada país, y la problemática es la economía económica, entonces seguimos charlando, pero hoy el presidente quiere que sea mala ya, porque se hace mal, hace una cosa positiva, pero no va a ser mala. Sí. Entonces, el mundo está realizando su futuro. De nuevo, agradezco a mi hermano del Salvador por todo esto, estoy esperando que si esto se levanta pueda viajar y podría dirigir, pero bueno, estamos muy distantes hoy. hubiera una nebulosa lo que pasa en el fútbol de América, por así un grupo porque empezó y terminó, y se jugó en los torneos, acá lo único que empezó es Paraguay y ninguno más, igual ni México. Bueno, pero si se abriese la posibilidad que empezara y aparece alguna oferta en algún club, sea federal, sea torneo del ascenso, estarías también dispuesto a escucharla? Por supuesto, por supuesto que sí, por eso te digo, hoy hay que esperar a ver qué pasa con los protocolos, con las determinaciones que se tomen para el inicio del torneo en Argentina, en otros países, porque no se puede entrar en el Salvador hasta el 5 de septiembre, y el torneo empieza el 28 de septiembre, y cuando entra tenemos que hacer la cuarentena, es decir, está muy difícil, yo, si te digo algo concreto, te mentiría, te mentiría, porque no se sabe, porque son flechas que se mueran a cada país, cuando van a ir al aeropuerto, hay cosas que no dependen de uno, ni dependen del fútbol, porque date cuenta que como te dije antes, el Faragüel ya se inició, ya se juegan dos o tres fechas, algún equipo juegan dos fechas. Exacto, exacto. Lilian, hablabas de managers que te ofrecieron, ¿de quién vino el ofrecimiento, digamos? El presidente de... el presidente de la Arden, donde iba a nombrar técnico, donde iba a ser técnico, me ofreció que sea manager, porque hay dos convenios que están por cerrarse, uno con independientes, y el otro con un equipo de la U, que es la segunda categoría, en Estados Unidos, y bueno, y él me ofreció, me ofreció ese puesto. Bien, bien. Importante ofrecimiento, realmente, en algo muy lindo, como que te gusta aparte de hacer, a vos. No, pero lo que pasa es que no me gusta ese puesto, es decir, no me gusta, me gusta porque a lo mío está dentro de como juez, como él. Si lo tengo que hacer, lo hago por un pedido del presidente, porque, bueno, él quiere que sea vinculado a la institución, pero lo que uno quiere es otra cosa, pero es el también, es decir, tienen un compromiso conmigo y lo quieren cumplir, y buscan una posibilidad para poder o alguna alternativa para que uno lo pueda llevar a cabo. antes de la imposibilidad de no poder estar dentro del campo de juego y al menos estar muy vinculado a lo que es el fútbol sin demandas, ¿no? Sí, sí, de lo que sí. Y a mí me vincula mucho porque esta oportunidad viene por gente de Ciudad de México, es decir, donde uno también tuvo muchos años en su carrera, entonces, sí, todo lo relacionado con los tratos se consiguió gracias al fútbol. Cristian, si te dieran a elegir, fuiste jugador, me dijiste que uno realmente lo siente, lo vive en cada momento que podés, lo hacés o con amigos o con veteranos. Sos técnico, ¿cómo se vive? Contale a la gente cómo lo vivís desde dentro del campo de juego de una forma y de otra porque para mí es totalmente distinta la sensación. Sí, el lujo es totalmente distinto, la forma va a ser distinta porque adentro decidís vos. Por más que vos ser técnico, yo no tenés que ponerle una decisión. La única decisión que tenés en el partido es hacer los cambios. Pero vos no tenés que ponerle una decisión para nada. Entonces, la realidad marca que sí, que hay una diferencia normal entre ser técnico y ser jugador de fútbol porque ya en el fin tú dices no te pides que sos tu dinero que te va por lo que es técnico. Bueno, algunas risas porque vos decidiste mal la discusión de algún jugador la elección de algún jugador. Pero bueno, siempre digo que los que deciden no son los premios que ganan deciden en elección. Pero cuando van a jugar deciden los jugadores, es decir, uno que le ha tocado ganar un acceso con el esportivo de grano, yo decir los jugadores de cada partido porque yo no matí y yo no marqué que lo que te da la larga es el logro. Exacto. Pero bueno, cuando hay una polémica de que cuando hablan todos los técnicos y cosas son muy buenos los técnicos, muy buenos directores técnicos porque eligieron y dirigieron bien. Es decir, el grupo tiene que trabajar bien. Claro. Pero hablar en usted el que lleva todo para el punto que no son exitosos son los jugadores. Exacto. Sí, sí, sí. El mismo grupo que define dentro de la cancha decide en el momento que tiene que decidir. Exactamente. Exactamente. Bien. Cristiano, un placer. Sí, realmente muchísimas gracias por estos minutos para con nosotros, para FM Distrito, acá en el bar del distrito se llama el programa de General Arenales en el noroeste de Bonerente, acá al límite con Teodolina. A 200 kilómetros. Estamos, sí, aparte tenemos mucho contacto con Rosario, realmente los chicos estudian Rosario permanentemente de General Arenales. Así, bueno, un orgullo y agradecerle a, bueno, a nuestro amigo, ¿no? El hombre que nos pasó el contacto con vos, a Mauro Leiva, un hombre de fútbol, seguramente. Sí, bueno, el pedazo juega con nosotros en los ventajos. ¿Ataja? Sí, no, no es la caja, pero jugaba con nosotros en la libre y no va a pasar los ventajos. Así, vino a atajar y después terminó jugando uno para tierra de tres. Mirá que buen arquero, ¿eh? ¿Es buen arquero? Es el chico, buen arquero el pedazo, sí. Cristiano. Una persona también. Bueno, buena persona. Muy bueno, muchas gracias por estos minutos, muchas gracias por prestarte al diálogo. Bueno, un abrazo gigante, cuídate mucho y esperemos que esto se termine, se termine pronto esto de la pandemia, que vuelva un poco la realidad, que despertemos este sueño impensado que fue la pandemia y que la actividad que más te gusta, que es en este caso, en este momento, que podés dirigir, lo puedas hacer y de la mejor manera. Bueno, muchas gracias, cuídense muchachos, un muestro enorme y estamos en contacto. Gracias, Cristiano. Abrazo grande.